Nosotros como ente social nos solidarizamos y respaldamos a esta medida de lucha, al igual que respaldamos las distintas medidas de lucha que emprenden nuestro querido pueblo. Nosotros hacemos un llamado a que todos nos unifiquemos bajo un solo cuide y hacer respetar nuestra primera Casa Superior de Estudios y entender que este problema no solo es un problema superficial, es un problema que tiene que ver con el modelo neoliberal que se ha agudizado la crisis con la pandemia. Entonces es importante ya que el pueblo vaya un poco más allá y ver las raíces de todos sus vales. Entonces eso es que hacemos un llamado a nuestro pueblo a solidarizarse, a ser uno solo bajo un solo puño, un solo precepto y unificar todas nuestras luchas porque al final el pueblo se beneficia de la educación, de la salud y de los trabajadores. En el caso de Lulazán, el problema pasa por la permanencia del rector definitivamente. Por supuesto, dentro de la universidad ha habido, asumo varios manejos que la Federación de Estudiantes ha informado. al igual que varias limitaciones burocráticas. Por ende, nosotros vamos a resolver este tema asumiendo la línea de trabajo de la Federación y los trabajadores de Lulazán, que es la vacancia del rector. Correcto, pero tiene que ver todo un cuerpo unificado. Claro. ¿Qué llamada es tú a la población, a la sociedad civil? Efectivamente, que la población no hagamos de que por divisiones que las mismas autoridades siembran de nosotros pase lo del 2012, se agudicen las puertas. Más al contrario, que respetemos los canales y que el señor sea más consciente y dé un paso al costado, tal vez. Es la única solución. Claro, eso yo creo que va a dar solución, porque cada vez, si se da cuenta, más personas se suman, y no solo aquí, por el tema de salud, por el tema de educación. Entonces, todas las autoridades tienen que ahora poner las manos tranquilas y entablar mesas de diálogo. Y la nueva constitución es una cuestión que va a estar dentro de la nueva constitución.